Ahí en pantalla para que usted pueda disfrutar, usted con lápiz y papel, metros de Nueva York. Hoy a juego. Strowman tiene que ganar ese partido y será menos de ocho vueltas y media. Los medias rojas de Boston también tienen que ganar ese encuentro en el día de hoy. Frente a los Astros de Houston, no son los favoritos, pero van a ganar. Y también va a ser un partido de baja anotación. Atléticos de Oakland hoy estará jugando y entendemos que va a ser también un partido de alta anotación. También no. Será un partido de alta anotación porque nosotros lo tenemos a menos. A menos lo tenemos los demás partidos. Siguiendo entonces con la cuarteta, metros de Nueva York a juego, Atléticos de Oakland a juego, medias rojas de Boston lo tenemos a juego y metros a menos. Eso es lo que tenemos en el día de hoy. La tripleta, medias rojas de Boston lo tenemos a menos. Gareth Richard tiene que encargarse de eso. Frente a los Astros de Houston. Por otro lado tenemos los Atléticos de Oakland, que eso entonces sí son los favoritos en el día de hoy. Basit estará matando a menos medias rojas de Boston y a más Atléticos de Oakland. Siguiendo con más el directo, el que no debe de fallar, metros de Nueva York a juego en el día de hoy. Eso es lo que tenemos para hoy en los gruces de Pío Deportes. Señores, recordarle que mañana a las 4.30 de la tarde continuamos una vez más a través de Pío Deportes TV y CDN Deportes. Aquí en los gruces de Pío Deportes. Así que nos vemos, nos despedimos y hasta la próxima. Bye, bye.